Los dineros recibidos por el contrato de promesa de compra-venta de un inmueble no son ingresos tributarios. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante doctrina reciente, ha indicado que los ingresos producidos en virtud de un contrato de promesa de compra-venta, esto en el caso de los inmuebles, no se entienden como ingreso tributario, así lo ha afirmado mediante oficio reciente, el cual, si usted desea conocer y ampliar más información acerca de esta noticia, lo invitamos desde Forum para que consulte nuestro Forum Análisis en www.forum.com.co. Recuerde además que toda la normatividad la puede descargar en www.buscarnormas.com. Hasta pronto. www.buscarnormas.com. www.buscarnormas.com y encuentra toda la información que necesitas en nuestro buscador con un solo clic.